Hola, muy buenas, soy Retu Y bueno, aquí está mi contribución a Un Minuto Ese movimiento que se ha hecho en Twitter, que me parece bastante guapo Y he dicho, bueno, voy a ver si yo también parezco flipo Y ya está, espero que os guste Y si no, pues, le dais a mis likes Independiente y adulto, ya olvide nunca jamás Cambie canciones de Sousa por pirrarme de Frank Sé lo que duele que te dejen y perder la amistad Yo no soy Oliver ni Goku, solo un parado más Y ya no expido a mis juguetes por si son como Booth Esta noche ya no da miedo, papi, apaga la luz Que solo tengo la falta de dinero y estar solo del amor Quedan los míos, saco fuerzas y eso es todo Que no me queda otra que apretar y en desluchar Llorar no sirve de nadie, de amar a mamá Entre facturas, hipotecas y comida mensual No agobian otras facetas, sobrevivir es vital Que no hay olfados de esos que arregles invitándome a chuches Y me la suda si no juego porque es tuyo el balón Que ahora me busco mi camino, men, me hice mayor Y todo se vuelve difícil, aunque ya no me asuste En gustes tristes, no soy tan ingenuo No existe si sé que ahora ya soy melchón Me ahorro de mi paga para regalos de mis compis Y su tarjeta de crédito es más cómodo, ¿no? De futbolista, cero Para músico es rap, no existe ser guerrero Y no iré a la MRA, yo prefiero camarero Si con eso gano el pan, demasiado cerca el agujero ¿Cómo pa' soñar? Bueno, eso era todo, muchas gracias por escuchar Y un abrazo muy fuerte